hola chicas como esta miércoles por aquí yo me estoy yendo a trabajar y miren voy caminando que está que quiere salir el sol chicas y me gusta siempre caminar en verano aunque les cuento me da un poquito de miedo porque ya saben por aquí hay bastantes osos chicas en verano salen los osos entonces hay que caminar con cuidado por ahí como acá las puertas están abiertas me meto a una casa y chicas como están miren por aquí voy con mi cafecito llevo mi cafecito les cuento mi amor no está aquí se fue a otra ciudad chicas se fue a otra ciudad a llevar a una a una trabajadora a otra ciudad toda la semana estoy teniendo bastante bastante trabajo también ya los turistas están viniendo de paseo ya se imaginan después de casi tres años sin salir ahora ya tenemos bastantes buses con turistas que vienen de otros países de diferentes países chicas hacer turistas aquí mismo entonces ya miren por aquí yo voy caminando está precioso el día está nublado arriba quiere salir el solcito chicas por aquí les voy a mostrar un poquito cómo se ve aquí en verano mi ciudad porque ya luego viene el invierno y ven todo blanco si miren arriba escuchan el canto de los pajaritos guau que bonito aquí voy caminando aquí voy caminando aquí voy caminando chicas todo eso he venido caminando yo trabajo de 9 a 6 de la tarde chicas de 9 a 6 para allá está el hospital miren el hospital miren allá el solcito ven arriba y hasta que se quiere asomar chicas miren por aquí ya voy llegando vine cortando camino siempre me gusta cortar camino las plantitas me gusta el verano por las plantitas bien tranquilo tranquilo ven ahí está el osito y aquí ya voy llegando yo chicas a mi trabajo allá viene el bus miren aquí voy llegando yo y yo voy a abrir aquí chicas para hacer ya mi toria voy a hacer ya mi toria aquí estoy en el bar voy a dejar mi partera mi vasito hola chicas como están por aquí yo ando trabajando y me voy a dar un break chicas porque ya tengo bastantes bastantes cuartos chicas nos dan 15 cuartos por limpiar diario a veces cuando hay menos cuartos nos dan menos 12 13 pero siempre lo normal es 15 cuartos que una housekeeping debe limpiar en las 8 horas chicas y ya se imaginan a veces hay cuartos que tienen dos camas a veces una cama una queen o dos double entonces es bastante bastante trabajo chicas es por eso de que no puedo grabarles chicas solamente aquí un ratito porque estoy tomándome un descanso chicas para seguir continuando así en mis amores este trabajo de limpieza es bastante ejercicio físico es bastante desgaste físico mis amores así es nosotros las que trabajamos en limpieza o las housekeepers mis amores guau guau me saco el sombrero para todas las que trabajamos en limpieza en el hotel nosotros tenemos 30 cuartos y en el motel que hay cocinas chicas son más grandes hay cuartos más grandes especiales bueno hay otro tipo de cuartos es más trabajo chicas así es y por aquí chicas por aquí yo ando siempre con mi cafecito estoy tomando agua y así chicas ahora sí me voy a continuar mis amores por aquí y quise saludarlas y decirles que sigo trabajando voy a continuar chicas con mis camas a seguir trabajando hola chicas como están por aquí voy saliendo de trabajar chicas ya me cambié son seis y veinte chicas seis y veinte he salido como seis y diez no recién acabo de llegar y por aquí me voy a poner a preparar una cena pero algo así bien bien fácil algo así no más rápido unos chicken wings chicas unas alitas ahí no más en mi en mi air fryer mis amores porque estoy súper súper cansada chicas he tenido bastante cuarto de limpiar hoy he limpiado quince cuartos por lo tanto son quince baños ya se imaginan como estoy súper cansada cada cuarto tiene dos camas a veces tienen una cama así que como les digo termino súper cansada sin ganas de hacer nada pero así chicas no me queda de otra que venir a preparar algo de cena porque tenemos que comer tengo que reponer todas las calorías y energías que hemos gastado que he gastado hoy día chicas limpiando y como les digo ya pues hay turistas y hotel está lleno ya la gente está viajando hoy llegó el primer bus de turistas y el sábado está llegando otro chicas bus de turistas creo que son de alemania y eso significa mis amores que la pandemia pues ya está pasando y espero ya nunca más regrese ese virus ni la pandemia ese virus que se llevó a mi hermana y a mi cuñada chicas las extraño mucho yo sé que ellas están descansando chicas pero aquí nos hacen mucha falta yo extraño mucho a mi hermana realmente mucho mucho este verano ha sido un verano muy diferente para todas nosotras sin su presencia chicas pero ya bueno no nos queda de otra la vida continúa chicas y los que estamos vivos tenemos que disfrutar la vida mis amores como dice la canción en la vida hay momentos malos y hay momentos buenos entonces los malos hay que superarlos y los buenos pues disfrutarlos chicas ahora sí me voy a poner a cocinar por aquí a preparar mis alitas pero primero me voy a pasar por aquí un cafecito chicas un cafecito para para poder continuar porque realmente 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 porque realmente ando super cansada y miren por aquí chicas me he trasquilado cuéntenme quien se trasquila como yo el desertío lo tenía súper largo y fue a me pasé ayer la tijera chicas así es yo no gasto en corte de pelo ni nada chicas al año creo que en Perú me corté el cabello y me pinté el cabello me hicieron rayitos y me voy a poner a preparar mis alitas chicas cómo están cuéntenme miren acá ya los días bien bien nublado miren bien feo está el clima por aquí mañana dicen que va a haber sol finalmente pero ojalá ojalá chicas haya sol pensaba irme a recoger unas fresas con mis nietos y mis hijas pero no chicas estoy súper cansada voy a comer a preparar estas alitas no más luego me doy un baño y a descansar mis amores porque estoy súper súper cansada chicas chicas miren ya está ahí está mi cafecito wow mi café riquísimo chicas por supuesto peruano como les digo miren este es el otro café colombiano y este es mi café peruano chicas aquí tengo café peruano miren lo tengo ahí ya molido y lo he puesto acá y luego luego vamos llenando en estas voy llenando y las voy poniendo aquí ah 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 ahora sí chicas me voy por acá a preparar mis alitas chicas por aquí están mis alitas aderezadas y miren aquí les voy a poner pero no aquí en el ah a ah a a a a Miren, aquí he estado mirando que hay una receta de alí pero no está aquí está pero esta es con salsa barbecue y yo no quiero yo las he agresado con ajo, pimienta, comino que más le he puesto vinagre, páprica que más le he puesto vinagre, páprica, 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 páprica y el negro, y el negro, y el negro, y un centro, y un centro, donde se pone ajo ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué ricas! ¡Suscríbete! Aquí me lo voy a comer. Miren con este camote. Se ven deliciosas. Una masina, ahí está. bueno chicas aquí voy a despedir este vlog por aquí están mis alitas y miren que deliciosas quedaron ahora si voy a cenar espero les haya gustado este pequeño vlog esto fue lo que hice hoy día chicas que tengan un hermoso día a la hora que me estén mirando besitos, los quiero mucho bye